El impactante percance que Iván Icardi muestra en una foto todos comentan lo mismo. Iván Icardi ha compartido una instantánea en sus redes de cómo ha quedado su labio tras la picadora de un maldito bicho. Iván Icardi ha disfrutado de una fantástica tía en Canarias junto a su chico Hugo Sierra, en la que son las primeras vacaciones como pareja. Todo iba de maravilla cuando, en una última noche de vacaciones, la exconcursante de Superviviente 2020 recibió la picadura de un bicho. Ella misma ha querido compartir con todos sus seguidores de Instagram la impactante imagen de cómo ha quedado su labio tras la picadura. Una fotografía en la que se puede comprobar lo mal que lo debe haber pasado la joven. Aunque el hinchazón ya ha bajado, Iván sigue teniendo el labio algo inflamado. Voy a contar esta breve historia de mi triste vida. Como verán tanto el labio de arriba como el que parezco la veneno, en paz descanse, comenzaba diciendo con humor la novia de Hugo Sierra. A continuación procedía a explicar lo que le había ocurrido. Un maldito bicho y no fue mi querido marido, haciendo referencia a su chico, me picó. No sé si fue un bicho o un tironosaurio, dice con humor. Pese a todo, Iván sigue haciendo gala del humor que la caracteriza, al decir que no me hizo falta rellenarme los labios. Se me rellenaron solos, los tengo inflamaditos y como truco desvelo que lo disimulo con el labial. Aunque ya está mucho mejor, la imagen que ha compartido en sus historias de Instagram impacta junto a la fotografía. La siguiente frase, no sé si fue un bicho o un tironosaurio, pero esta incidente no ha impedido que tanto Ivana como Hugo hayan disfrutado al máximo de sus últimas horas por las islas. La pareja, que se dio una segunda oportunidad tras regresar de Honduras, está más enamorada que nunca y este viaje ha sido como una luna de miel anticipada. Y ahí no sé si veis la imagen, pero aquí se ve el labio, pedazo labio, hinchazón, parece que se lo ha rellenado. Y nada, esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.